Martín Es un galán Que a la viudita tiene mal Lo quiere enamorar Y no lo puede conquistar Lo quiere enamorar Y no lo puede conquistar Ahora tiene un secretario Que se llama Joe Galera Usa siempre un gran bastón Y vigila a los de afuera Porque Martín ya es Que no en figura Con Joe Galera Y con la viuda Siempre será Martín Glorioso paladín El más genial campeón mundial Ya llegó Caradajean El gran Martín es un titán Martín es el titán De titanes en el rin Martín es el titán De titanes en el rin De titanes en el rin De titanes en el rin ¿De titanes en el protest處? A que otros « reliable in